Y comenzamos con la goleada de la fecha que estuvo a cargo de Cortuloa frente a Valledupar. En el estadio 12 de octubre, muy rápido, definió el partido el conjunto de casa. A los 16 minutos, John Henry Sánchez puso el 1 por 0. A este compromiso llegaron ambos equipos, iniciaban clasificados, tanto Cortuloa como Valledupar. Pero el equipo del corazón del Valle quería liquidar rápido el compromiso y de qué manera lo hizo. A los 27 llegó el segundo por intermedio de Anderson Ucros, complicidad del arquero en esa acción. Y Ucros, que terminó siendo figura del partido, marcaba aquí con este derechazo el 2 por 0. Y tres minutos después, otra vez apareció Ucros cuando el arquero deja el rebote y 3 por 0. Ya ahí el partido estaba prácticamente terminado y ratificaba su clasificación el equipo de Cortuloa, que hizo un buen primer semestre en este torneo Águila. Terminaba la primera etapa y al minuto 45, Sebastián Herrera marcó el 4 por 0. Así se fueron al descanso. El primer tiempo fue suficiente para la victoria y ya era goleada del conjunto de Cortuloa. Un Valledupar que nunca tuvo reacción, nunca encontró cómo reponerse. Y sí encontró el Cortuloa al minuto 58 con José Muñoz el 5 por 0. Nueva celebración, esta vez en la pelota quieta. Y al minuto 66, Juan David Lucumí estableció el 6 por 0 definitivo, que le permitió a Tuloa con 25 puntos quedarse clasificado. Valledupar eliminado con 19 unidades. ¡Gracias! ¡Gracias!